Yeah, yeah, Saint Crow, nigga, Cuervo Santo, Lion Records, ja, ja, suck it, nigga, suck it, yeah, listen to that shit, nigga, 2019, ey, el león y el cuervo, nigga, ey, ey, yeah, yeah. Recording so dope, I am fucking low, I'm a fucking pro of my shit and of my bros, recording so dope, I'm a fucking low, I'm a fucking pro of my shit and of my bros, feel this shit, all these bitches wanna suck my dick, oh lord, please, tell them I'm the fucking king, no apologies, no more pussy kids, no more fakers on the street, nigga, you are shit, suck it, please, dematerialist. A la mierda por la creen es muy fácil, nigga, pero cállate y ponte pa' lo tuyo, sigue el ejemplo y cierra la boca, nigga. Como tú he visto a varios ya, que hablan por interés y ya, estoy cansado de zapas, así que perra dale pa' ya, estoy pa' lo mío nada más, trabajando pa' sacar flamas, crees que me intereso en los demás, Wendy y tu mierda de demás, niño que equivocado estás, tu mierda, tu mente te distorsiona, es que tu ego y tu falsedad, evita que se te acerquen personas, conmigo quisiste trabajar. Y te ignoré y te dejé en la zona de espera, y ahora mierda, bla, lo ves, te hacen falta neuronas. So, 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 suck it, I'm a fucking working on the blocker, haz tú lo mismo y no la choque, nigga, no me mire, menos me toque, eres mierda y tú lo sabes, que te mueve el puto interés, conmigo no te compare, habla con bases y no cállate y ahorrate tu puto opinión. Nadie la pidió, ¿cuál es tu misión? Yo tengo visión, tengo la ambición, y tengo a la gente pa' llegar al millón, me tienes tu pequeñón, cabrón, no tienes nada, nada, eres mamón, si eres oveja, no veas al dagón, cierra el puto si colir maricón.